Vamos a nuestro invitado, me da gusto recibirlo, Juan Adolfo Galavís Angulo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, que hayas aceptado la invitación, que platiquemos acerca del tiempo de tu trabajo, de calidad, que por cierto amigos, una de las cosas que se han dado en el ayuntamiento, en el edificio nuevo, han sido gracias a las sugerencias que ha aportado Adolfo, como es el caso de las banquitas que están ahí, la atención que estuviste realizando por más de, ¿cuánto tiempo? 33 años. 33 años. Al ayuntamiento, trabajando, precisamente entré como un empleado con bastante nervio, con bastante cohibición, no facilidad de palabra, en el cargo últimamente que tenía precisamente ahí en el módulo de atención a la ciudadanía, me fui enriqueciendo verbalmente con el trato con la ciudadanía muy bien, me siento muy orgulloso de haber cursado ese ciclo de empleo, de empleo que es del ayuntamiento, me voy con la frente en alto precisamente y exhorto a todos mis compañeros sindicalizados y listas de raya y de contrato, ¿por qué no? a que le pongan todas las ganas del mundo, es un futuro en su vida, el poder trabajar, laborar arduamente para llegar con una meta al final. Adolfo, yo creo que aquí la clave es la educación, la clave es el amor a tu trabajo, la clave es la cultura de la legalidad y amigos, yo cuando llegaba al ayuntamiento, y no nomás de ahorita nos conocemos, te conocí en el anterior edificio, de ahí empezó el trato, todavía no me dedicaba yo a esto y siempre me recibes y me recibías ahí, me ha recibido como el día de hoy con esa alegría, con esa sonrisa y una de las cosas que yo destaco de ti, Adolfo, hablo de tú con respeto, es esa parte el que siempre estás en la disposición de orientar, de ayudar, de recomendar y algo que tú estás diciendo muy bien a tus compañeros o compañeras que todavía aún permanecen en el activo, tú estás ya en situación de jubilado, pero es esa parte, el cómo lograr que llegues a ese tema de poder servir, hay muchos servidores pero muchos no sirven, y tú sí has servido porque tienes esa pasión por... Afortunadamente Jorge, precisamente para mí me fue muy útil el poder atender a la ciudadanía, eso no le... el atender a la ciudadanía es un orgullo, es un trabajo limpio, honesto, con una educación preliminar que hace que uno se sienta en su humanidad bastante orgulloso de poder servir, porque mucha gente no es apta para atender donde esté una atención a un ciudadano, y yo pues no acto de... con mi educación, precisamente de darles precisamente la atención que se merecían, porque pues yo traigo problemas económicos, morales, esos se quedan en casa precisamente Jorge, como dice, vamos a trabajar y pues venimos a trabajar, todos los problemas de diferentes índoles se quedan en casa. Fíjate que una de las cosas que yo observé, que a veces uno va y hace el trabajo, que siempre ando a la corra y corra que me llegas, pero nunca, nunca hubo el después te saludo, no, siempre salíamos y saludas no nomás a medios, saludas a muchas personas, y varias personas van y te saludan ahí, y eso deriva de un trato, un trato que tú le das, un respeto a las personas, y sé que muchas personas se dirigen contigo con mucho respeto. Sí, precisamente Jorge, cabe mencionar que ahora que he estado yendo al municipio, precisamente ya se va a arreglar precisamente el problema de mi... mi hoja de liberación de laboral, aparte de eso, ir a ver parte de mi finiquito si se logra con la contadora tesorera municipal, precisamente me he percatado que muchas compañeras y compañeras me han dicho precisamente que no es la misma la atención, porque pues el compañero que está ahorita ahí es Bernardo Cabrera, un buen amigo, un buen compañero. Fernando, un saludo para Fernando. Igual un saludo también. Precisamente ya él ya tiene conocimiento de trato con la gente, no más que va empezando en ese rollo de la atención a la gente. Sí, precisamente... ¿Le dice recomendaciones? Sí, ya sabe qué es lo que tiene, como le dije, es tratar de ver a una persona que anda desorientada, precisamente buscando las oficinas, que él salga y lo intercede. ¿Qué le decías a la gente? A ver, platica, comparte. Ahora, antes de que me conté, ¿extraña ese trabajo? Sí, se extraña, Jorge, precisamente porque fueron varios años ahí, en la atención directamente en el módulo de información, lo que fueron siete años sin fracción. Eso a mí me hizo superarme personalmente en toda mi forma de ser. Y me siento muy orgulloso, precisamente. Ahora, lo digo, el compañerito que está ahorita ahí, es de mi respeto para él. ¿Fernando, no? Bernardo Caballero. Bernardo, ya le quiero comentar. Bernardo Caballero Prieto, al cual le mando un fuerte abrazo. Ajá. Precisamente, él ya va empezando, así empecé yo también. Antes, cuando estaba en toda la vida, era una persona algo cohibida, así. Sí, pero ya con el trato directamente con la gente en el módulo de atención, me siento satisfecho. Y como te vuelvo a repetir, me voy con la frente en alto, precisamente. Ahorita estoy gozando ya del día dos para acá, el presente mes. Ajá. Todos, toda tu familia, pues te han de preguntar, como te lo estoy preguntando yo, ¿qué hiciste al siguiente día que ya no tenías que hacer? ¿Qué hiciste? ¿Te despertaste temprano? ¿Te despertaste tarde? ¿Cuál fue, qué fue lo primero que hiciste, después de ya no acudir al...? No, pues, precisamente me quité la presión. ¿En café o qué? Sí, me quité la presión, precisamente, de levantarme, precisamente, cuando te comentaba anteriormente, a las cuatro de la mañana, porque mi función laboral era de siete de la mañana a dos de la tarde. Me levantaba a las cuatro de la mañana, precisamente, para alcanzar a bañarme, cambiarme, desayunar, irme contento a desayunar, y a mi esposo, le agradezco mucho, infinitamente, por eso la amo. María Delia López. Que se atendía, precisamente, me atendía hasta las cinco y media, que yo me retiraba de la casa al trabajo. Llegaba al trabajo, este, y acomodaba mi carro, y me iba a caminar a media hora, es un hábito que formalmente me hacía todos los días. A ver, a ver, llegabas a tu centro laboral, estacionabas tu vehículo media hora antes, Ándale. Y empezabas a hacer ejercicio... A hacer ejercicio, caminar alrededor de todo el centro de gobierno. Ah, excelente. Y ese era un hábito que tenía todos los días. ¿Desde cuánto tiempo has estado? Sí, siete años hablando. Siete años, correcto. Ese tema tiene saludable. Sí, y quería mencionar, precisamente, que esa media hora que tenía de caminata todos los días, a mí, en lo personal, te digo que me siento bien, me hacía sentir mejor, llegaba con todos los... Compañeros. Con todas las ganas de trabajar, y pues, gracias a Dios, aquí estamos, manteniendo mejor. Excelente. Luego, otra parte, ahorita que dijiste desayuno, tú eres de Sinaloa. Así es. ¿Qué tal los desayunos? Original de Sinaloa. A ver, ya, 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 ya comí. Íntimamente. No, a ti, claro. ¿Qué es lo que nos puede recomendar de Sinaloa? Bueno, mira, lo que generalmente en Sinaloa se acostumbra de, son las gorditas, las tostadas, las tostadas, los tacos doraditos, todas esas partes de Sinaloa y Sinaloa también. Ok. Todas las hermanas de las dos ciudades. Ok. Este, pero lo que sí, pozoles, menudo, ¿qué te puedo decir? Las tortillas de harina también. Las tortillas también de harina, que se hacen más... ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pues, a mí, a mí, yo, de cuestiones, un pozolito. Blanco, rojo. Camarón con pulpo. Camarón con pulpo. Ay, excelente. ¿En serio? Algo. No a todo el mundo se le da lo de la cocina, ¿verdad? No, mira, tengo muy, muy, de este, te cabe mencionar que mi esposa saca a mi linda suegra también, que tienen un sazón, Jorge, que te voy a invitar cualquier rato, te voy a invitar a que participes en una buena comida, para que veas el sazón que tienen los dos. Excelente. Mi esposa nos aprendió por teléfono hablándole a mi suegra, a Culiacán. ¿Qué le preparo ahora? Ah, sí, con que lo hago. O sea, la recomendación de la suegra para la nuera y María Delia, pues, hizo la anotación y tiene a su señor esposo, Adolfo Galaviz, contento con las recomendaciones de la suegra. Sí, porque ella fue, como te digo, por teléfono, documentado con ella y todo, ahora está mal, ¿sabes? Ya superó, como lo dice, la lunda supera a la maestra. Sí, no, 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 difícil, mi suegra. ¿Y ahí vas a decir que sí? No, no. No, 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 no. estoy con registrado como Juan Adolfo Galavísa con nuestro propio nombre oye Adolfo y esta parte ya cuando te fue esta despedida que te dijeron en tu trabajo tus compañeros, luego creo que también hay una asociación de jubilados y todo eso a ver platícame esta parte fíjate que ahorita estoy en la oficina de prejubilados bueno jubilados en el sindicato precisamente no hemos, todavía tenemos no me he acercado a ellos todavía sino que simplemente me liberaron estoy tan a gusto me han felicitado mis compañeros sindicalizados, los de base y todo y hasta de confianza y contrato me han dado mil bendiciones Jorge y a los cuales les mando un fuerte saludo a todos precisamente estoy muy agradecido dice el dicho que el que siembra buena cosecha, buena semilla buena cosecha y eso es lo bonito pues es lo que a mi me hace sentirme halagado precisamente y satisfecho con mi servicio no te voy a meter en problemas con la pregunta que te voy a hacer porque sé que también ves el programa pero digo y te lo voy a hacer con mucho respeto la pregunta y sé que la vas a contestar como siempre con esa educación que posees de los presidentes municipales hasta la actual que es Marco Novello en la anterioridad Tapelayo Pablo Alejo Mancillas Catalán y Montenegro Jesús del Palacio y tal vez se me pueden ir algunos otros Jorge Moreno Bonet tal vez el cual aquí le mando saludos a Miguel a su hermano de cuáles de todos de todos estos presidentes municipales de los cuales le tocó tener el trato que fueron básicamente el patrón del sindicato de los empleados ¿cuál recuerdas de esos presidentes? fíjate que de su trabajo digamos o en el trato fíjate que mi respeto es para todos todos hicieron su papel de diferente forma pero mi respeto es para el señor Manuel Montenegro también para Jesús del Palacio de la Fuente y para el actual presidente con Novello con el señor Novello sé que lleva va apenas cumplir un año de servicio en su cargo de cual lo felicito está haciendo muy buena labor lo cual en las otras emisiones dejo mucho que desear en la cuestión del pavimento o baches y todo eso pavimentación así me gusta que desde que nos conocemos siempre ha sido bien directo sí así tiene que ser Jorge ahorita como te vuelvo a decir ahorita estamos precisamente a tratar de mejorar la situación de la población de Maragia que es nuestra colonia donde nosotros vivimos que es la colonia de playas de Chapultepec precisamente ya se hizo un acuerdo con Alejandro precisamente con el diputado local Alejandro para tener una entrevista y que pase a ver a la colonia donde cual hay dos sectores bastante amplios que serían beneficiados con una pavimentación en medio que es la calle tercera de la colonia de playas la cual beneficia a varias colonias allí colonia que se llama ahí colonia playas de Chapultepec a cual te invito Jorge que un día de estos pases a pasar una toma por allí y verás que vas a ver de lo que estoy hablando el miércoles te late ¿puedo ir el miércoles o jueves? si como no si nos ponemos en contacto y quieres que te hable si tú me dices a que horas te hablo y a que horas puedes para que sea ya sea después de el miércoles o jueves que salgo a las 5 trasladarme a esa hora o igual puede ser un intercuso de la mañana sería más práctico en la mañana no voy a llegar a desayunar no no cordialmente no no y tampoco voy a llegar con las manos vacías pero no no es la idea no es la idea no más dime a que horas más o menos pues sería entre 11 y 12 ¿está bien? ¿es buena hora? ¿o tienes actividades que hacer que a veces? no 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 hablamos antes ¿no? nos ponemos en contacto yo te quiero agradecer que me hayas aceptado esta invitación más allá porque amigos lo quería yo entrevistar allá mejor ven aquí al estudio y que sé que no va a ser la última porque me gustaría que también lo hagamos en unas dos entrevistas más para que sé que tienes muchas cosas que platicar te lo agradezco te agradezco infinitamente la invitación Jorge porque realmente si se amerita yo reconozco las personas de valor como tú a tus ojos eres una persona que merece mi respeto y mi cariño siempre para ti es mutuo también así es no mi Jorge gracias muchas gracias por ti a ti por todo esto empezamos bien la semana teniéndote el día de hoy aquí con nosotros muchas gracias y saludar por supuesto a tu señora esposa María Delia López Castro que aprendió bien de la suegra un saludo para ella gracias a usted gracias a usted por el favor de su atención nos vemos mañana hasta entonces chau